Muy buenas días a todos aquí Nadine y pues ya estoy empezando, más o menos por ahí en la pelea de Hippo contra Sendum Pelea que es sencillamente al ritmo que vamos, me va a encantar, va a ser mi favorita y posiblemente la siguiente va a ser mi favorita después Vamos en un no venir de calidad que cada vez peleas que sencillamente en un momento me encantaron ahorita con la perspectiva de como que están bien Porque las siguientes están cada vez mejor, entonces solo es subir, 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 no sé hasta qué punto podemos subir sinceramente pero me encanta Todo lo que he visto en esta semana ha sido magnífico, de qué me puedo quejar, un capítulo de recapitulación, pero es buscarle los tres pies al gato Magnífico, sencillamente magnífico, así que bueno, sin nada que decir que pues estoy viendo Jaime Noipo junto con Slamdug, lunes, miércoles y viernes A la ciudad de la noche, el link junto con mis otras redes está abajo en la descripción Y que pues, me encantaría llegar a los mil suscriptores antes del fin de año, pues ya estamos cerca, estamos en 800, casi 900 Podemos llegar, podemos llegar antes del fin de año a los mil suscriptores Suscríbete, escúmete en el crédito, ahora sí, ya traje de más tiempo y empecemos con el video Jaime Noipo Wow, las tres, tres peleas, sí, tres peleas que he visto hasta ahorita han sido magníficas, increíbles Me han encantado, todo, y no solo las peleas, que pues sí, hemos terminado lo que es el torneo de novatos Que bueno, el nombre solo es indicio de que pues esto es largo, torneo de novatos Es como que el primer escalón que va a tener que subir Hippo en toda esta historia En todo, pues, dicho, por algo, pues la serie, creo que tiene 1400, su manga tiene 1400 capítulos No por nada es así, y sencillamente yo estoy más que feliz Me encanta ese aspecto, me encanta absolutamente todo eso Y sencillamente vamos para adelante, me ha encantado absolutamente todo Que no hay nada más lo que decir Aparte, pues, hubo un capítulo ahí de recopilación, pero patatas Sencillamente es como buscarle tres pies al gato Las peleas increíbles, todo increíble Así que, fantástico, así que ya no quito muchísimo más tiempo No sé cuánto tiempo vaya a ir a ese video Pero voy a ser yo hablando y tirándole flores a más no poder a Hippo Así que, bueno, vamos a, este, vivir ese video en las siguientes partes Quiero terminar de hablar del partido con Hiami Que pues, fue lo que, donde me quedé la semana pasada Quiero hablar de la pelea, este, de Miyata contra Eh, ¿cómo se llama esta? Shiva, luego la de Hippo contra Mashiba Y finalmente quiero hablar de Sendo Que ya he empezado la pelea de Hippo contra Sendo Pero todavía no la termino Y viejo, esto va a ser muy grande Así que, sencillamente, me quiero guardar mis impresiones de la pelea Hasta terminarla, porque puede pasar mil y un cosas, sinceramente Así que, bueno, con esos cuatro puntos principales Empecemos con este video En lo que respecta a la pelea con Hiami Pues, estuvo muy bien Y no lo digo por, este, desmeditar la pelea Algo que me pasó con Hippo Y que quiero dejar bien en claro ahorita Que es mi mayor miedo Es que cada pelea que veo Es mejor que la anterior Hasta el momento en el que he visto Y es que, eh, una pelea que en el momento Cuando lo vi Y si pueden ir a ver mi reacción en el morado Van a ver que lo flipé Actualmente, con lo que he visto Después Ya me parece una pelea normalita O sea Estamos escalando a un nivel Muchísimo más alto Muchísimo más Y este es mi mayor miedo Que tal vez Llega a un punto en el que, sencillamente Tal vez ya no me parezcan más asombrosas Que las anteriores O incluso que, pues Obviamente no puedes seguir Subiendo siempre hasta el cielo O seguir siempre Siempre va a haber bajones Y subidas Y ahí fue Que me toque con una O me choque con una Pared muy grande Pero bueno Espero que no sea el caso Y todo siga subiendo Siga subiendo Siga subiendo Porque Como dije Esta pelea me gustó bastante Cuando la vi Este, estaba bastante Emocionado Como Literalmente Hayami estaba Eh, pues Diciéndole a Hippo No, no, no No, voy a jugar A tu nivel Me tengo que rebajar Y la huevada Y nada Hippo de un putazo Se lo arregló Hayami intentó recomponerse Pero obviamente Pues subestimó a Hippo Y eso ya Aunque se intentó recomponer Aunque se intentó poner las cosas Muchísimo más serias Eh, pues Le pasó factura Al fin y al cabo Una pelea bastante buena Bastante Que me gustó Como dice Coherente Ya que El tipo así Era muy peligroso Sus Japs O bueno No sé si eran Japs exactamente Pero sus ataques Que parecían Literalmente un cataringo Eran demasiado brutales Demasiado Demasiado brutales Y Sinceramente No había forma Normal Si es que el tipo Salía con mentalidad De Ganar De matar No había forma Al menos Hasta donde yo he visto a Hippo No le podría ganar Sin embargo Esta actitud Prepotente Que si Es una actitud Prepotente Que tiene Hayami De Sencillamente De comerse la cabeza Diciendo Hippo no es nadie Pues Salió Se comió dos putazos Intentó recomponerse Pero ya era muy tarde Ya era muy tarde En este tipo de peleas No se perdones Este tipo de Faltas Este tipo de Chulerías Ya vémosle así Y sencillamente Muy bien Muy bien por parte De Hippo Muy bien por parte Bueno De Hippo De la serie De Hayami Y sobre todo También de Hippo El personaje Que supo aprovechar Estas Brechas Este momento En el que sencillamente Hippo lo subestimó Dijo Me subestimas Pum Putazo Que sencillamente A mi Naime me va a echar menos Bueno Hippo sabemos que me sirvo Pero aún así Como dije Me gustó bastante Aún así Aún con esta actitud Prepotente Tiene toda la lógica Del mundo El pata viene Con todo un séquito Con toda Una hinchada Barras Todo Eso te come la cabeza Quieras o no El tipo Sencillamente Le podían haber dicho Que es la quinta maravilla Del mundo Era de los favoritos A ganar Nunca había perdido Estaba completamente invicto Nadie le hubiese podido Nadie le había llegado A los talones Hasta el momento Y sencillamente En una pelea En la mentalidad Es muy importante No solo el hecho De que Ganes Pierdas No La mentalidad También es importante Tienes que estar concentrado Tienes que Ver Ver las posibilidades Las buenas Las malas El peor de los casos No siempre hay que ser Eh Créidos Tienes que asudir a tu enemigo Algo que me gusta bastante De Hippo En la serie Es que Lo que pasa Antes de los partidos También es importante Partidos Peleas Disculpenme Es bastante importante Porque tienes que analizar Ok El tipo Hace esa estrategia Hace ese tipo de Japs Hace un Percote En ese momento Y hacen una estrategia Estrategia que pues Ya la vamos a analizar Muchísimo más Este Bueno La voy a mencionar Más en el tema De este Mashiba Pero aún así Todo subió Bastante bien Condensado Aquí Hippo Salía con una estrategia Literalmente Pasó toda Y lo que mencioné En el video pasado Por eso no lo estoy Mencionando aquí Porque no quiero ser Redundante Pero literalmente Hippo llegó con la estrategia A decir Ok En un punto determinado De la pelea El tipo Suele o tiende A usar un Uppercut de izquierda Entonces Yo voy a hacer Un contraataque En ese momento Letal Listo Era su estrategia Pasó bastante tiempo Enfocándose En esa estrategia Centrándose Y de hecho Cuando llegó el momento Fue uno de los momentos Fue el punto En el que sencillamente Aunque la pelea No terminó exactamente ahí Ya estaba sentenciada A mi punto de vista Hippo no se pudo Reponer de eso Ya mentalmente Estaba jodido Y pues Fue lo que Y fue lo que terminó pasando Creo yo Mientras que Hippo Llegó a Hacerse el chulo Como digo Querían enseñarle Vidas de Hippo No lo hizo Subió su moto Al mundo Fue ahí Con un actitud Prepotente A jugar Yo voy a jugar Este A tu nivel En corta distancia Cuando no es su terreno De hecho Este Se me especificó bastante Que él era de mediana Incluso Si mediana distancia Creo Y pues No Salió a pelear a corta distancia En el terreno Hippo Obviamente Esto iba a salir muy mal Y le salió muy mal Pero son esas cosas Que me gustan Me gusta que el tipo Sea prepotente Me gusta el tipo Que tenga un choque de realidad Que sencillamente Este Llegaste como La creencia La quinta para ver el mundo Y Hippo Lo bajó Los humos De dos putazos Fue Una magnífica pelea En todo el sentido De la palabra Como dije Que ahorita Me estoy pareciendo Una pelea Normalita Implica La gran calidad Que estoy viendo ahorita En las peleas recientes Que sencillamente Que sencillamente Están dejando Esta pelea Que si me la hubiese visto Hasta aquí Me hubiese dicho No Esa es la mejor pelea De todos Hippo Pero la escala Va subiendo Va subiendo Y va subiendo Quiero dejar eso bien claro Porque No quiero que se me la entienda Y me digan Ah es que no te está gustando La serie No 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 Me está encantando Solo que la misma perspectiva De ver peleas Inclusive mejores Hacen que esa pelea Que me enamoró En su día Me parezca Normalita Y creo que eso es lo que Ya dije Más me gusta Y más miedo me da Porque no sé Hasta que punto Pueden escalar Aun así He visto otros ejemplos De series En las que dije No pueden escalar Más alto Esta es perfección pura Y siguieron escalando Más alto Entonces Yo tengo fe La pelea Increíble Hay a mi Pues no sé Creo que si vuelve a aparecer Me han dicho Pero Me gustó bastante El personaje Y sencillamente Todo el tema mental Que es lo que más Destacaron en esta parte Fue De puros Dieces Para mi punto de vista Ahora sí Hablemos del Miata Contra Mashiva Pelea Que sencillamente Fue Brutal O sea Las palabras Como son Este es el primer Acercamiento Que tengo A Mashiva Como boxeador Ya lo había visto Como Pues personaje Como Ente Como quieran Llamarlo Sencillamente Que se me fue Introducido Cuando hizo su examen Y pues Fue Promovido Bueno Obtuvo la licencia De ser profesional Hay Pues para empezar Lo llamé El cara de lobo Un apodo Que hasta El día de hoy Que en los directos Mantengo Si es que en algún momento Lo dejo de llamar Mashiva Y le llamo el cara de lobo Es porque ya Seguro Sobre Y le llamarle Sí Mil perdones Pues Eso Es Me caía muy mal Su actitud Prepotente Su todo Y verlo Aquí Dije Este tiene que Tiene cara de Final Boss De esta saga Yo De hecho Tienes Mi Mi video Este De la semana pasada Tienes Mis reacciones En el morado Siempre dije De que El Hipo Contra Miata No se iba a dar En este torneo No se iba a dar O Hipo Perdía O Miata Perdía Pero Este Uno de los dos No iba a llegar En la final Y dicho Y hecho Perdieron Bueno Miata Perdió Ahora La forma en la que Perdió Fue Asquerosa O sea Mashiva Actualmente me cae Muy bien Pero es por lo que Y sobre todo Por su pelea con Hipo A la cual Ya vamos a hablar De esta en la siguiente Parte Pero aquí me caía Del perno Del perno Yo lo quería ver Muerto al desgraciado ¿Por qué? Porque utiliza Todas Todas Tácticas Sucias O Poco éticas Ya de por si Me quejé del clinch Que se usó Este Que se usaba Y de perder el tiempo Y de ganar Este Por puntos Si ya me quejé De esto Esto sencillamente Ya rosa Lo antideportivo Al menos en esa misma pelea Y es que Miata salió a matar A matar Por todos El tipo se tomaba Muy en serio Este torneo Se tomaba muy en serio Toda esa situación Porque quería pelear con Hipo Quería limar Esas perezas Quería sencillamente decir Ok Yo te gané una vez Cuando eras Completamente un novato También Este Iban creo que uno a uno Iban a volver A pelear Era una realidad Muy bonita Sinceramente muy bonita De que Pues Ahora somos rivales Vamos a seguir enfrentándonos Y siguiendo Y siguiendo avanzando Y Miata Sencillamente Apreciaba bastante Esta promesa Que tenía con Hipo De hecho Es por eso mismo Que el tipo Resisió bastante Mientras que Mashiba Aunque en ese momento No sabía Sus verdades Intenciones Y de hecho Sus intenciones Las hablaré En la siguiente parte Porque es cuando Me las muestran Pues también salió a matar Él necesitaba Ganar esto Pero A diferencia Y la gran diferencia Es que Mashiba No le importaban Los métodos Sencillamente Cuando se vio Corregulado Por Miyata Porque era Muchísimo mejor Boxeador Técnico Es decir En lo que es Técnica Refinada Todo Todo ese Todo ese Tipo de cosas Este Miyata Es muchísimo mejor Que Mashiba Sin ninguna duda Con eso Pues Eh A Mashiba Le pisa el pie O sea No hay otra forma De ponerlo Mashiba Literalmente Viene Le pisa el pie Lo desco Este No es que Una pisadita De casualidad No 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 Literalmente Le pisa el maldito pie Creo que Se menciona Que también El pie está Completamente lastimado Que no puede Ponerse de pie Con este Bien Que tiene que usar Solo un pie Toda esa mierda Se me especifica Bastante bien Y literalmente Fue como que Mierda Ya Ahí Miyata Lo único que Que podía hacer Era recibir Golpes De golpes De golpes De golpes Pero Aún así Siguió peleando Siguió Solo un pie Algo que Fue sencillamente Y me gusta bastante En En esa serie Ya lo he dicho Yo no sé nada De boxeo No sé cómo se hace Yo aquí entré Sin saber nada Ni del Ni del deporte Ni de la serie Nada Entonces Me gusta bastante El hecho De que Entre Pues Asaltos Se hable Con el Bueno El entrenador Te habla Y te digas No no mira Aquí estás Haciendo esto Intentar Reajustar La estrategia Y lo menciono aquí Porque sencillamente Lo que Mirata Hace Es que En el momento Que le pisa el pie Su propio padre Quien es el entrenador Le dice Déjalo O sea Ya Fue No sigas Porque sencillamente Esta es una pelea Un torneo menor Bueno Lo llama Torneo menor Vas a dar Mil y un Oportunidades Más Sencillamente Lo aconseja Y esto Como dije Yo no sé mucho El deporte No sé si esto es común No es común Pero Fue algo que me gustó Bastante Que piensen a futuro Que haya un momento En el que sencillamente Los peleadores Puedan decir Y reflexionar No solo Sus estrategias Que era En lo que se usaba Este momento Sino también Empezar a futuro Si esta pelea De verdad vale la pena Te están dando La puticia de tu vida Te puedes lesionar Y tu carrera Es demasiado corta Y puedes acortarla Aún más Con eso Puedes llegar a ser Bastante Prepotente En intentar Seguir Este Avanzando Ahora bien Miata Lo que hace Es seguir Como ya dije Encima bastante La promesa Que tiene con Hipo Y dice No Yo voy a seguir Yo voy a seguir Entonces Pues ahí lo aconseja Mira Haces esto Haces lo otro Cuídate acá Ya si quieres seguir Pues no podemos hacer nada Es tu decisión Yo en ese momento Sencillamente dije Ok Magima va a venir Le va a seguir Dando putazos Y va a haber un momento En el que el padre No va a poder más Y va a arrojar la toalla Que eso si Lo sabía Por Por la expresión Arrojar la toalla Pero Aparte de eso No seguía nada más Y pues Dije bueno Ahí se termina La pelea Y Mashiba gana Pero sorprendentemente No fue el caso Si Este Salió Intentó Seguir Pero como dije Que el pie no le funcionó Para nada Mashiba Le seguía dando La putiza De su vida Pero sencillamente El espíritu La fuerza De Miyata Fue más En términos de espíritu En términos de Como decirlo De control De querer ganar De hambre De victoria Miyata ganó la pelea Sin ninguna duda Miyata lo que hizo aquí Fue Salir descontrolado Intentar Darlo todo Aunque su cuerpo Ya no daba Su mismo Este Espíritu Los hizo Seguir adelantando Hizo que Mashiba Se intimide Y se acojone De verdad Que retroceda Que sea terreno Y No sé si esto Pasa en el manga O no Pero en el anime Se hace bastante bien Haciendo que sus ojos Como que brillen De un verde intenso Ver la cara de Miyata Fue magnífico En todos los aspectos Y Ya Pero el espíritu No No pudo hacer milagros Sinceramente Hizo que durase Un poquito más Pero no llegó a A conectar El putazo Que sencillamente Se Acababa Con Mashiba La pelea fue magnífica Si Este Vimos literalmente Como Miyata Era infinitamente superior Mashiba Al momento de jugar sucio Sencillamente Terminó Madreando A Miyata Pero Miyata Demostró Los cojones Que tiene Ahora bien Dicho eso No sé qué carajos Va a pasar con Miyata El tipo acaba de perder Acaba de Este Sencillamente Arrojar O No poder cumplir Su promesa Que tenía Con Hippo De hecho El mismo Miyata No quiere Ver a Hippo Porque Hippo Fue preocupado A verle Cómo está Cómo se Encontraba Porque el tipo Literalmente fue Noqueado Y el padre Mashiba De Miyata Discúlpeme Le dice No entres Porque sencillamente No está en momentos Estaba Completamente humillado No sabría Qué hacer Nada Entonces La situación No es Muy buena Para Miyata Puede ser Que tome Malas decisiones Puede ser Que se sienta Menos Realmente No sé Qué va a pasar Me gusta Me gusta mucho La relación Que tiene Con Hippo Pero esta pelea Lo pudo haber marcado De cierta Manera Y tal vez Mis métodos No son Los correctos Y vaya A probar Los métodos Espero que no Pero si es así Me gustaría ver Qué es lo que va a pasar Con Miyata De aquí a cara A un futuro Aun así Peleaza A ver Voy a empezar Diciendo que Si Lo que digo He empezado La pelea Contra Sendo Y sencillamente Me está encantando Ahora bien Si contamos Solo peleas Que he terminado Así que la he visto Completa Esta es la mejor Ahora También lo digo La de Sendo Tiene pinta De que me va a encantar Aún más Así que Tómenlo con vistas Que si Esta es la mejor Que he visto Hasta el mismo momento Pero como digo Esto va De subida en subida Y no sé Hasta qué punto Pueda llegar a subir Si sigue subiendo Así me va a explotar La cabeza Pero dejando eso Completamente de lado Creo yo Que la pelea Estuvo Estuvo Acá Me gustó bastante Eso sí Antes de hablar De la pelea Como tal Quiero hablar Del personaje Mashiva ¿Por qué? Porque la misma serie Hace esto Me construye El personaje Mashiva Antes de la pelea Antes de que Pues pase todo Y pues Veamos los putazos Me construyen Todo lo que es Mashiva Y sencillamente Mashiva es Un personaje Que me gustó Bastante Que no sé Que tan Sólido Oye O puede hacer esto Bastante Fs Si Hay Menoripo Pero Me presentan Personajes que yo Terminé testando Por su forma de pelear Actitud Lo que quieran Y que luego Los amé Y Mashiva es el Claro Ejemplo de esto El tipo es prepotente Está loco Pero tiene sus razones Para hacerlo Para literalmente Decir Yo aquí Quiero llegar a lo más alto Y no me importan Los medios necesarios Voy a llegar a lo más alto No me importa A quien Tenga que pisar No me importa A quien Putas Tenga que Hacerle trampa No me importa Nada Yo necesito Llegar a lo más alto Para darle un futuro A mi hermana Que eso me pareció Me rompió La cabeza Bromas aparte Que el hecho Que Ipo se enamore De la hermana Mashiva Considerando la putiza Que pues Le me cabe meter Dijámoslo Que es curioso Ya Pero aún así Esta relación De familia Cuando Mashiva Literalmente No tiene Padres Estos murieron Y que sencillamente Se quedaron Completamente solos Que Mashiva Tuvo que trabajar Pero no puede Conseguir O mantener Un buen trabajo Por su misma actitud Como es Y pues Su hermana Tuvo que Comenzar a trabajar Cuando Mashiva Lo que quiera Que ella Vaya a la universidad Se deja muy bien Claro que Mashiva se da cuenta Que su hermana Es capaz Que es muy inteligente Y que podría Esperar algo Muchísimo mayor Es en el boxeo Donde encuentra Esta oportunidad Es en el boxeo Donde sencillamente No solo puede Desfogar Todos los sentimientos Oprimidos Que tiene Tanto putazos Eso sí Sino que Se da cuenta Que pues Si es que Gana bastante Dinero Bastantes méritos Va a lograr Ser famoso Ganar bastante dinero Y asegurarle una vida A su hermana Que esto no lo hace Por él En ningún momento Si él muere Si él muere En el ring Pero le dejó Una herencia Millonada A su hermana Yo estoy Más que seguro Que el tipo Va a morir feliz Va a morir en paz Y esto Ya lo he dicho Mil y un veces En cantidad de videos Si es la primera vez Lo voy a volver a decir Con temas de familia Ya me ganas Sencillamente El hecho de ver Un hermano Así de sacrificado Que por su familia Por su hermana Es algo que Sencillamente Me gustó bastante También el hecho Que en el pasado Pues al parecer Le jodieron la vida O le jodieron Bastante Varias personas Con dobles intenciones Hace que El mismo Mashiva No se despercate Cuando las personas Quieren ser buenas Actualmente Tiene un buen Jefe Que lo apoya Que de hecho Lo va a ver Las peleas Y todo Y pues Mashiva Aunque dice Si es así Pero ¿Cuál serán Sus dobles intenciones? Viejo El tipo Te está apoyando Bastante Esto también Es muy agradable De ver En ciertos Aspectos De la palabra Porque sencillamente Denota Que el tipo La ha visto negra Y se ha cruzado Con cualquier Desgraciado Sinceramente Lo cual Como dije Habla bastante bien Del personaje Habla bastante bien De él Y me encantó Ahora Allá hablando O habiendo hablado Por casi Cuatro minutos Y medio Solo de Mashiva Pues hablemos De la pelea Como tal Como dije La pelea Fue brutal Mashiva está Literalmente Ido a matar Él Tiene que ganar Tiene sus objetivos Dice Yo tengo que ganar No importa lo que pase No importa Nada más Yo soy aquí Para ganar el título Porque con ese título Se me abre la puerta Del Del campeonato final Creo que se va así Discúlpenme Si es que no Que enfrenta El ganador Del torneo Del torneo De novatos Del este Con el del oeste Y el ganador De este Llega a ranking En el puesto Número 10 Si El 10 de 10 Pero llega a ranking Entonces Él ya puede Comenzar a subir Escalones Para llegar Al top Japón De su propio peso Lo que le implica Contratos Franquicias Dinero Reconocimiento Y va a seguir avanzando Para Ipo esto es más personal Para Ipo Sencillamente Él está aquí Como venganza De Miata Dos Sencillamente Objetivos Nobles En cierta manera Porque sabemos Que Miata Perdió por trampa Que sencillamente Y visto lo visto Yo no podía escoger Quien este A quien ganar Yo decía Ipo Porque el tipo Me cae muy bien Pero una parte Me decía Ok Que si Ipo pierde Podría ser Buscar la forma En que Esto Ayuda a progresar Al personaje Lo ayude A seguir adelante Le de un arco O sea En mi subconsciente Yo estaba Metiendo excusas Para decir Quiero que gane A Shiba también O sea Yo de por si Ya estaba dividido Los dos Me caían muy bien Y la pelea Es muy dinámica Bastante Ipo va a todos Este Ya sabemos Que tan queda Bastante Y al momento En el que Mashiba Se da cuenta De todo esto Utiliza una Técnica No tan confiable Por lo que He llegado a entender Pero legal Y es defenderse Con el codo Al hacer esto Pues Ipo Literalmente va Rompiendo su brazo No puede más Sencillamente Se le va Desgarrando Se lo va Desgazando Cosa que le va A pesar De aquí Más adelante De hecho Le vamos a hablar Eso en la siguiente parte Y Pero Ipo No se rinde No se rinde En ningún momento De hecho Al final de la pelea Cuando Mashiba Literalmente Pierde Sé que no me he centrado Bastante en esa pelea En esa parte Sencillamente Pero es que la pelea Fue un frenesí En total No sé qué tanto comentar Más Aparte de lo del codo Y que pues Ipo ganó Y se ganó Respecto a Mashiba Porque cuando Termina la pelea Mashiba ve Su brazo ensangrentado Con todo ese dolor El tipo Seguía peleando No lo dicen Pero yo puedo Entendir que Ipo se ganó Por completo Respecto a Mashiba Al hacer esto Mashiba pudo haber dicho Esto Ese tipo es bueno Me ganó Legalmente Me ganó Con una fierra Y no es como Ya había mencionado Que le decía a mi Yata Un niño mimado Me gustó bastante La dinámica Que tuvieron los dos Espero que Mashiba Vuelva a aparecer Para variar Todos con los que Quiero que vuelvan Ipo literalmente Tenía una responsabilidad Gigante sobre Los hombros Porque cargaba Con la esperanza De los que había vencido La venganza de Miata Todo Y fue una pelea Como digo Muy diferente Sí Golpes a todos lados Lo del Cove Me encantó Ipo intentando Y dándolo todo También Lo que dije En la parte pasada De ver al entrenador Aquí Diciendo Para Porque si sigues aquí Te va a joderle el brazo Y te puedes terminar Fracasando Acordando Tu carrera También está Pero Ipo Sabe Cómo es Sabe Las expectativas Que tiene encima Y es acorde De estas Y dice Tengo que seguir peleando Tengo que irlo Por todos los que Me han apoyado Hasta aquí Con todos los que He vencido Y quieren que siga adelante Por Miata Por todos Tengo que seguir Ya sin importar Nada más Eso Es lo que me encantó Más en la pelea Obviamente Lo que está acá Es todo lo que me enseñaron En Mashiba Pero también La pelea como tal Fue Magnífica A ver Antes de hablar De Sendo Como tal Quiero Pues Hablar de lo que pasó Ipo después de la pelea Ya que Como bien dijo Su entrenador Se chingó La maldita Mano derecha Va a tener que reposar Bastante Es un proceso Bastante largo Y se va a tener que perder Este campeonato Que enfrenta El campeón del este Con el campeón del este Que ya había mencionado Es sencillamente así Que pues Dije bueno Ya fue Bueno Ipo Ya va a pasar el time skip Se va a recuperar Eso es lo que yo pensaba Pero Aparece Sendo Aparece Sendo Que es el ganador del oeste Y sencillamente El tipo me ganó Desde su actitud Tan prepotente Tan Cabeza hueca No sé por qué En un punto Del stream Lo digo por La anécdota Básicamente No me lynchen Lo comparé con los Saiyajins El tipo no solo piensa En pelear En comer Este es Un poco cabeza hueca Como lo he dicho Me cayó bastante bien Es esa actitud Tan Rara Tan Emblemática Que de hecho Es parte del carisma Y puedo llegar a entender Que el pata En su propia ciudad Lo quieran demasiado Lo quieran bastante De hecho Como ya dije Ya empecé la pelea Y vemos Que todo el mundo De ahí Lo apoya Lo aplaude Es bastante querido Hay una escena de él Muy parecida A la película De Rocky Balboa Porque va tratando Y todos Comienzan a Hablarle De hecho Unos niños Le dicen Que compra un videojuego El tipo Re Re Bosa carisma Por cada maldito Poro de su ser Huevón Y me encantó Porque hasta a mí Me enamoró Huevón Fue como que Joder El tipo Desprende bastante carisma Llega Como dije Donde hipo Y intenta saber Por qué Obviamente se entera Que se chingó la mano Y dice A la mierda Obviamente no vas a poder enfrentar Se desilusiona un poco Pero lo entiende Al mismo tiempo Es bastante Un poco Creído No sé hasta qué punto Porque literalmente Pues está ahí Y dice Bueno Voy a entrenar un rato aquí Le permiten entrenar Y todo Y pues Takamura Siendo Takamura Le dice Bueno Me toca entrenar Quien quiere pelear Y pues Nadie quiere pelear Porque saben Que no se contiene Nada Y pues Siendo dice Yo Aquí Miradme Y pues Con dos cojones Se mete No sé si En verdad creía Que le podía ganar O era simplemente Devoción Porque dijo Que era su fan O que Sencillamente No sabía Que tan fuerte Iba a ser Sea lo que sea Estuvo muy bien Sencillamente Muy 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 bien Obviamente Sendo Hace todo Para Intentar ganar Muestra sus mejores armas Todo Pero Takamura Siendo muy Takamura Pues Le terminó chingando Eso sí Sendo También lo picó bastante Lo comenzó a A intentar ganar Y todo eso Y Takamura Llegaba a un punto Pues Se hartó Y pum Putazo Y a tu casa Muy bien Hasta ahí como dije Muy bien El personaje Me ganó por completo Y como dije Me ganó a mí Y se ganó a su pueblo Y se ganó a Ipo Ipo Después de esto Sencillamente dice Yo quiero pelear contra él Se mete con una Doctora Al Tamil Por cierto Y pues Se hace un Entratamiento O bueno Un tratamiento Mejor dicho Para poder Alivianarse Lo de su mano Poder pelear En la competencia Y sencillamente No sé Hasta qué punto Esto sea bueno Si Hubiese sido Lo mejor Que Ipo Reposase Dejase Pasar esto Ya hubiese Tiempo Para enfrentarse Sendo Todo lo que quieran Al final Sabemos cómo es Ipo La decisión No es para nada Un guionazo No quiero que se me Malentienda Pero Yo siento que esto Sencillamente puede Perjudicar a Ipo De cara Al futuro Que posiblemente Más adelante Tenga que desarrollar Más fuerza A la izquierda Porque de la derecha Ya no lo puedo usar tanto Cosas así No sé Aquí me estoy inventando Varias cosas Y No me extrañaría Que pase Ahora bien El tratamiento No funcionó Al 100% Y tuvo que usar Anestesia En su mano derecha Para la pelea Como dije No sé hasta qué punto Esto vaya a ser Este Vaya Perjudicar En la pelea O en Pues De aquí a cara Al futuro Pero en resumidas cuentas Sendo Me enamoró El desgraciado Quiero saber más de él Por lo que sé Es El personaje Con el que se ha enfrentado Ipo Que más Tiempo Más Este Tiempo de batalla Lo voy a tener viendo Entonces Yo más que feliz Como ya dije El tipo rebosca carisma Quiero saber muchísimo más De su historia Porque lo único que me han contado Es que El tipo Este Este De Osaka Este De un pueblo chiquito Lo llaman el Rocky Eh Pero El rebosca carisma Quisiera saber más de él Su pasado Su familia Ese tipo de cosas No se me lo han explicado bastante Pero ya de por sí lo amo Y solo es para que Mi amor hacia él Crezca A niveles Extratosféricos Sinceramente Pero La pelea Como ya dije Ya la empecé Ya me siguen ganando Ver Ver los putazos Ver todo Ver Aipo con su Estrategia de defensa Y ver que Sencillamente Su primera estrategia Este Valió verga Y tener que Improvesar en el momento Fue algo que me gustó Como dije No iba No voy a hablar mucho Ese es un pequeño Este Síntesis Pero fue algo Muy bueno Que sencillamente Me encantó Y pues Ya van a ver En la siguiente semana Hablarme Entendidamente De esa pelea Que sencillamente Va a estar Increíble Así que nada Sin nada Que decir Si quieres seguir viendo Acompañándome A ver Lo veo lunes, miércoles y viernes A la cierta de la noche Ahora perdona El link Del morado Se va abajo En mi descripción Y pues como ya les dije Me encantaría llegar A los mil antes Del fin de año Y me encantaría Que te suscribieras Si has llegado A ese punto Lo agradece bastante Es gratis Así que nada Sin nada Que decir Me despido Y hasta mañana Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima